¡Tres, dos, uno, diez! Estábamos aburrida, que el baile le animamos y hicimos un musical igual, igual, igual se le metaron No me gritó, pero yo fui Si hay mi fiesta se coló, ya es un chico inteligó y no solo fue el zapato lo que te perdió Yo no me puedo levantar, tú no me puedes levantar Mira la sirenita, vamos a ver tu colita Que la rima la llevas, porque el aire lleno de más Que el baile se despega, que el baile se despega Que el baile se despega, que el baile se despega de las flores, que el baile se despega ¡Tutuba, tutuba, 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 tutuba!